Su escritora Rosmarie Tapia llegó a la novela Solo en la noche se observan las estrellas Haremos un pre-lanzamiento Estará disponible en Gran Morrison Vía España Gran Morrison El Dorado Gran Morrison Los Pueblos Y en los sitios de venta que la soliciten No se pierdan la lectura de esta novela No los dejará indiferentes Para cuando vayan el 17 de agosto a las 5 de la tarde A la Feria Internacional del Libro Puedan preguntarme por la novela Yo les daré el autógrafo Y ustedes me preguntarán ¿Por qué el título es una metáfora? La noche son los conflictos, la adversidad Cuando esos conflictos nos agobian Estamos inmersos en una noche En esa noche levantemos la mirada Y observaremos las estrellas Las estrellas son nuestros amigos Que acuden a darnos la luz Muchas veces somos noches Otras veces somos estrellas Muchas veces estamos envueltos en los conflictos Otras veces somos la luz Que guía a familiares y amigos Por el sendero Para que no tropiecen Para que no caigan Y si caen Les daremos la mano Para que se apoyen Se levanten Y caminen sin miedo Es una novela de acción Una novela que no van a poder soltar Hasta terminar La última página No se la pierda Consiga la suya ya Un abrazo Rosmarita Lo que no va a poder soltar Lo que no va a poder soltar Lo que no va a poder soltar Lo que no va a poder soltar